la arquea elfa del anime goblin slayer no sólo tiene un nombre muy adecuado y fácil de recordar sino que también posee una habilidad inmensa con su arco puede disparar flechas con alta precisión como un misil teledirigido y es capaz de alcanzar múltiples objetivos esto se debe a varias razones en primer lugar tiene más de dos mil años abarcando desde el imperio romano hasta la era moderna por lo tanto ha tenido mucho tiempo para perfeccionar sus habilidades de combate y practicar la arquería y aquí la experiencia juega un papel importante es probable que la arquea elfa haya disparado su arco millones de veces lo que le proporciona un conocimiento íntimo del arma ella sabe cómo se comporta la flecha cuando la cuerda está mojada cuando su mano está herida cuando está lloviendo y puede intuir factores como la velocidad del viento las condiciones climáticas el terreno y más en sus disparos sin pensarlo conscientemente lo mismo se aplica a su destreza para apuntar después de ver miles de intentos de un oponente de esquivar una flecha puede predecir dónde saltará el enemigo cuán lejos saltará y cómo girarán sus partes vulnerables durante el salto lo que le permite acertar incluso con una evasión bien cronometrada y de nuevo la arquea elfa es un elfo lo que significa que posee los sentidos agudizados de un elfo estos sentidos superan con creces a los de los humanos sólo mira el tamaño de sus orejas puede percibir sonidos que los humanos nunca podríamos escuchar simplemente porque son de frecuencia demasiado alta o demasiado baja es un poco como el principio del silbato para perros lo mismo se aplica a sus ojos puede detectar el movimiento con más precisión y rapidez ver más lejos y seguir objetivos en movimiento más fácilmente que nosotros los humanos por último también se debe mencionar su agilidad la arquea elfa puede esquivar proyectiles y moverse de manera increíblemente rápida y elegante este nivel de agilidad es algo que probablemente los humanos no puedan lograr porque carecen del control preciso y fino sobre sus movimientos que ella posee esta precisión le permite realizar disparos de truco que a los humanos comunes les tomaría toda una vida replicar así que en resumen aunque la habilidad de la arquea elfa para disparar con tanta precisión puede parecer lógica de anime y para ser honesto lo es cuando se tiene en cuenta su larga vida y los atributos únicos de los elfos se convierte en algo que dentro del universo tiene mucho sentido ya que su larga vida y especie deberían influir en sus habilidades bueno adiós